de la ciudad de C24 Noticias. Los primeros grupos llegaron a ese lugar de la costa y se instalaron en el parque central donde pernoctaran todos los integrantes. Las autoridades están informando que como en la caravana anterior no todos los que cruzan la frontera por el río Suchate que divide a México con Guatemala están dispuestos a continuar el viaje. Muchos prefieren quedarse en México antes de devolverse a sus países de origen por lo cual estarían dispuestos a quedarse legalmente en territorio mexicano. Amigos, nos invitamos también a chequear las informaciones de Centroamérica y sobre todo del tema de la caravana que está en nuestra página web, la www.c24.tv. Informaciones como esta que dice que el presidente Trump desplegaría 15 mil soldados para impedir el paso de la caravana de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México. El informe dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría desplegar hasta 15 mil soldados a la frontera con México para impedir el paso de la caravana de migrantes a esa nación norteamericana. Trump le dijo a los reporteros presentes este miércoles en la Casa Blanca que, según él, iremos entre 10 y 15 mil militares, patrulla fronteriza, ICE, que es el servicio de inmigración y control de aduanas por sus siglas en inglés y todos los demás a la frontera. El mandatario estadounidense dice que el movimiento estaría dirigido a prevenir la entrada de una caravana de migrantes que viaja desde Centroamérica. La caravana se encuentra a casi mil millas, unos mil seiscientos kilómetros de la frontera sur de los Estados Unidos. Recuerde esta información y todos sus detalles también puede verlos en nuestra página web www.c24.tv Y ahora, a esta hora tenemos un reporte también de los miembros de la organización Pueblo Sin Frontera que estuvieron presentes en una asamblea que se desarrolló ayer, donde tuvieron también la oportunidad de estar en contacto con los miembros de esta caminata de migrantes hondureños en Juchatán, Oaxaca. Cada vez más fuerte, ¡que se escuche en todo México nuestro grito! ¡Que se escuche en cada rincón de México que no estamos cansados! ¡Que se escuche que esto es un éxodo y vamos a seguir en pie! Y le pedimos a las autoridades correspondientes que nos escuchen y que den soluciones puntuales. Bueno, vemos que esto es muy grande, que esto es muy enorme y evidentemente Pueblo Sin Fronteras no es la única organización que está aquí poniendo al cuerpo de por medio para acompañarnos. Sé de muchas otras organizaciones que están por ahí dando apoyo de distintas formas. Lo que están haciendo es una acción histórica, es una acción histórica, porque ustedes han sido capaces de derribar las cuartas de las fronteras de este mundo. Han demostrado al mundo entero que nadie es ilegal en nuestra madre tierra. Aunque Trump, bueno, ¿qué digo Trump? Digo trompa, porque cada babosada que se le ocurre decir. Por eso, desde Puchitán los acobijamos con el corazón en la mano. Sobre todo Radio Totopo tienen nuestro apoyo. Tiraron las fronteras, no se rindan. Tiren la frontera de Estados Unidos, porque van a llegar, van a llegar, porque llevan el sentimiento y llevan el proyecto, porque van por trabajo. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen Trump? Si realmente el que le saca toda la chamba a Estados Unidos somos nosotros, somos todos nosotros. Pues nosotros, como misioneras de Cristo resucitado, representando Cáritas, representando la iglesia, representando a ese Papa Francisco, venimos desde que empezamos a escuchar que estaban preparándose, que venían desde Honduras, El Salvador y por ahí Guatemala, y llegaban a nuestro pueblo mexicano, nos preparamos y nos fuimos para Tapachula. Pero se nos adelantaron ustedes y nos encontramos en Huistla. Y desde ahí, desde ahí mi experiencia ha sido acompañarlos, ha sido estar con ustedes en sus sufrimientos. He curado sus llagas y es una gracia muy grande. Y les agradezco. He curado también sus lágrimas. Veo unos rostros sufrientes, veo un Cristo sufriente en ustedes, pero también veo mucha esperanza. Muchísima esperanza de un pueblo que se levanta. Bueno, y también una segunda caravana, esta vez de más de 300 salvadoreños migrantes, partió de su país rumbo a los Estados Unidos, a menos de una semana de que saliera un primer grupo. La Plaza Salvador del Mundo, en la capital de El Salvador, sirvió de punto de partida para arrancar esta nueva caravana. Esta vez se confirmó que la nueva caravana se formó gracias a una convocatoria en redes sociales que captó a menores de edad, madres y adultos mayores para salir de El Salvador rumbo a Estados Unidos a pedir asilo, alegando reunificación familiar, mejores condiciones de vida ante la persecución y la violencia en su país. Ahora vamos a Guatemala, donde la actividad del volcán de fuego no cesa, ya que de acuerdo con expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de ese país, el coloso registra hasta 17 explosiones por hora. Las mediciones de este lente sísmico guatemalteco revelan que el macizo volcánico situado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Zacatepeque, mantiene entre 13 y 17 explosiones por hora, débiles y moderadas. Los reportes además revelan que las columnas de cenizas alcanzaron los 4.500 metros de altura y en la madrugada de este 31 de octubre se observó una incandescencia en el cráter que llegó hasta los 300 metros de altitud. Las explosiones del volcán de fuego, localizado a 50 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala, según el Instituto, fueron acompañadas de retumbos con periodos de 2 a 5 minutos. En junio anterior, además de los 190 muertos, la erupción del volcán de fuego, uno de los más activos de los 32 macizos que tiene Guatemala, dejó más de 1.7 millones de afectados. Y en Honduras, el Ministerio Público ejecutó varios allanamientos y detenciones por casos de sicariatos. Se trata de la operación CUPSTAL que busca desarticular estructuras criminales dedicadas a asesinatos por encargos. Destaca en el marco de esta operación una considerable cantidad de requerimientos fiscales por casos relacionados a crímenes contra niños, mujeres, miembros de la diversidad sexual, líderes de pueblos indígenas y personas pertenecientes a otro tipo de grupos sociales vulnerables, algunos de ellos víctimas de la violencia que generan organizaciones como las Maras y Pandillas y otros a causa de abusos de miembros de Fuerzas del Orden de Seguridad y Defensa. También se tiene previsto dar seguimiento a casos de aborto, mala praxis médica y muertes de tránsito con dolo eventual. Y en Nicaragua, las funcionarias del MECEN y el mecanismo de seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos están lamentando que el sistema penitenciario de mujeres haya cerrado sus puertas para que funcionarios de la CIDH pudieran verificar la situación de las presas políticas y también afirman que seguirán trabajando para documentar los abusos del actual sistema de gobierno del presidente Daniel Ortega. Se supone que las instituciones deberían estar prestas para atender en cualquier momento, sobre todo cuando había una situación gravosa de quejas de las personas que están siendo procesadas, de que se las han maltratado y de manera significativa. Y eso, la muestra que me hizo una de las procesadas evidente, es decir, con moretones en todas partes del cuerpo. Yo pienso que del caso Matagalpa 1 que denominamos nosotros Solange Maciel Centeno Peña, quien tiene golpes en diferentes partes del cuerpo. De igual manera, este Nelly Marilí tenía golpes también. Y así nos han expresado ellas que las muchachas fueron golpeadas por aproximadamente 25 personas que llegaron vestidas de negro y con cachiporra. Bueno, también los funcionarios del mecanismo de seguimiento para Nicaragua, el MECENI, la instancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, llegó junto a abogados de la Comisión Pro Derechos Humanos de Nicaragua a la cárcel de Mujeres La Esperanza, para corroborar la situación de las presas políticas que han denunciado que fueron brutalmente golpeadas por hombres encapuchados, lanzados por el orteguismo, con el permiso de la dirección de la cárcel. Los custodios del penal dejaron en el portón a los defensores y al encargado del reclusorio no le dieron la cara. Amigos, recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también pueden verlos en nuestra página web, la www.c24.tv. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.